RONCAS RONCAS ¿Qué? ¿Cómo? No... Es que me ha parecido... Que roncas, sí, roncas mucho, cada noche. Lo siento, no, si es que pareces buena gente. Pero joder, que tenemos paredes de papel. Hombre, no sé, ¿no has probado a dormir de lado? Es que dormir boca arriba es malísimo, lo sabes, ¿no? Mira, me paso las noches rezando para que dejes de roncar. Si hasta chisto al aire, desesperada, como si fueras a oírme. Y cuando dejas de roncar, ¿sabes lo que hago yo? ¿Dormirme? No. Me preocupo por si te has ahogado y me pongo a escuchar a través de la pared a ver si respiras, no vaya a ser que te hayas muerto. Esto es un sinvivir, Pepe. Yo necesito dormir. Pero no, tú roncas. Pues tú cantas mal. No. 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 No.